El futuro de la movilidad en las grandes ciudades es el vehículo compartido o car sharing. Conducir uno de estos vehículos cuesta unos 24 céntimos al minuto, todo incluido. Al recorrer 7.000 kilómetros al año, un coche propio genera unos 5.200 euros de gastos. Mientras que el compartido se queda en 2.900 euros. La oferta se amplía y también entran las motos eléctricas. Esto hará que en 2030, 3 de cada 10 trayectos en las grandes ciudades serán en vehículos compartidos.